Hola gente, mi invitación son los amigos de Pérez, de la ciudad del México, bienvenido al amigo Chiba Mayor, el señor y toda la banda que nos acompaña, bienvenido a las noches, hola a la fuerza, que brilla, hola a la gente de San Jorge, hola a los hoy, hoy es un cartel totalmente de lujo esta noche, con la princesa del señor Jorge, la presencia del señor José García Celeste Escobio, un servidor de dos de la escena de Sojimo Borges. Bueno, pues después del tema viene la presencia del señor Celeste Escobio y posiblemente viene el señor Jorge Francisco. Dice, esta noche va a saludar a Derek Hernández la vez esta noche. Dice, primo de la mano, esta noche contigo, sonido francés, para hebreas, el pato, el palacua, el polí, y toda la gente que se acompaña. Vamos a la música esta noche. Vamos a olvidar la verdad de Sojimo porque este es el último tema que muestra el sonido francés que había de Celeste Escobio, y un poquito más adelante viene el señor Jorge Francisco. ¡Guay, vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!